¿Qué tal con Guarelo? Tiene un humor muy parecido al mío. Nos vivíamos muy bien, nos orgullimos mucho. Aprendo de él. Es muy generoso para ser compañero. Tiene su genio el hombre. Le da la guarelada de repente. No, pero me llevo muy bien. Imagínate, como 12 años. Estás metiendo y como compañero pega un 7. ¿Y amigo igual? No nos vemos tanto. Una relación de salir a comer y todo. Pero nunca hemos tenido un problema trabajando que finalmente es lo que importa. Es puntual, apaña, yo lo apaño. Entonces, a mí se me hace muy grato trabajar con él. ¿De ese mundial 2014 que recuerdas? ¿Qué recuerdas? Yo creo que Chile-España 2014. Brasil. Lo que pasa es que igual nosotros no hacíamos Chile. Éramos la dupla B. Algunos llamaban dupla corneta, pero yo no le asigno ese nombre. Yo creo que estaba Palma con... No, estaba Palma con Aldo. Ellos seguían a Chile. Sí. Y nosotros... Otros partidos. Pero Chile nunca. Entonces... Pero sí, por ejemplo, en los centros de prensa que estábamos en otras ciudades, veíamos los partidos. Y nos tocó el partido ese con Brasil. Nosotros estábamos en el Maracaná para ver Uruguay-Colombia, que jugaban octavo final más tarde ese día. Entonces vimos el Chile-Brasil y me acuerdo que estábamos en la sala de prensa. 300 brasileños. Estábamos nosotros. Y empezamos a... El palo de Piniña. Entonces la gente empieza a mirar. Y vienen los penales. Y ahí se acerca una cámara de marca de España. De que salió una nota. El sufrimiento de dos, tres... No, éramos como cuatro. Éramos un productor. Lucho Marambio, periodista. Guarelo, yo. En un rincón viendo los penales sufriendo. Guarelo destrozado por la cabeza. Así metía en el bolso. Igual. Y sí, salió ahí una nota porque... Porque, como te decía antes, cuesta de repente apostarlo, pero lo sufres. Si es Chile. Entonces seguíamos a Chile desde lejos. No fuimos en un partido al estadio en Brasil en 2014. No podíamos. Estábamos en Portalere, estábamos en Río. Cuando debuta con Australia estábamos en Salvador de Bahía, por ejemplo.